1, 2, 1, 2, 3, 5 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4 He agafat la sal per posar-la un poc en aquest moment, Trap que por corregir o por diversión manías que tengo Salada, tení un saber y después de nadar Quedan una estona más que encara voy a cantar Nanararararara, nanarararara Ja és hora de marxar, tenim els peus blancs per anar fina Els teus cabells moats, un poc d'afterson Manías que tengo, manías que tengo, manías que tengo Manías que tengo Salada, tení un saber y después de nadar Quedan una estona más que encara voy a cantar Nanararararara, nanararara No, no, no No, no, no No, no, no